Se nos encoge el corazón porque no damos con la clave para este problema, para que esta situación se acabe. Es un problema social, es un problema eclesial, es un problema personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Echaron a un serocristos y así formaron un negocio benistro! Con la tortura celebran sus fiestas y hoy es mío, mantiene la puerta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Dios de misterias, de embustes y rabias, creando miedo en la mente el manda, sucios ángeles pegados por la paspa, tiene del cielo la puerta de Hasnay. ¡Yo! ¡Yo! ¡Me cago en Dios! ¡Y yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Me cago en Dios! ¡Suscríbete al canal!